Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Si la estaba realmente molesta esta vez. Se encuentra con sus amigos para charlar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Sla siempre se encuentra con alguien? Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. Disfruto ver. Hay una verdadera razón por la que Sla siempre se reúne con sus amigos. Entonces que si la Turcolu, la Seher de la serie Emanet, decidió irse al declarar que fue acosada y trabajó en condiciones difíciles en el set de la serie. Sla Turcolu, que vivía con su coprotagonista Alilbrahim Ceyhan, quien interpretó el personaje de Yaman en la serie, también terminó su relación. Sla Turcolu, que ha estado en la agenda de los medios durante mucho tiempo y ha decepcionado a la audiencia, sigue recibiendo el apoyo de sus fans. Por otro lado, la famosa actriz también está en el radar de los tabloides. Sla Turcolu fue fotografiada mientras salía de un centro de desintoxicación en Etiler el otro día. Entró en pánico cuando lo atraparon. Se proyectó Alitoz Gursar, cuya estrella brilla en la serie de televisión Turcolu and my brothers. Mientras Turcolu entró en pánico al ver a los miembros de la prensa, Alitoz Gursar siguió su camino. El dúo se imaginó juntos, ha nacido un nuevo amor. Al traer a la mente la pregunta, se hicieron comentarios de Alilbrahim olvidó a Ceyhan rápidamente. De hecho, la hermosa actriz no ha olvidado, según lo que escuchamos, Sla Turcolu les cuenta a todos sobre mi Alilbrahim y en realidad la extraña mucho. ¡Qué pena! Aunque se ve feliz por fuera, hay amargura dentro de mi hermosa Sila. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.